Hola, ¿qué tal niños? Espero que se encuentren muy bien y también espero que hayan tenido un excelente fin de semana en compañía de toda su familia. Asimismo, espero que hasta el día de hoy hayan seguido todas las recomendaciones para seguir en casa resguardados y cumpliendo con la cuarentena. Recuerden que ya nos encontramos en la fase 3 y es muy importante seguir estas recomendaciones y sobre todo tener mucha higiene en nuestras casas. Sean bienvenidos una vez más a sus clases en línea a través de la plataforma Classroom y también a una clase más de la materia de formación cívica y ética. El día de hoy el tema del que vamos a trabajar es qué situaciones se oponen ante la democracia. Recordemos que la democracia debe existir en cualquier país, en cualquier ciudad y que es muy importante para que nuestra sociedad se mantenga al margen. Es decir, que la democracia es fundamental para que las organizaciones y nuestro sistema, nuestra sociedad, se lleve a cabo de manera correcta. Recordemos que la democracia ha surgido desde siglos atrás, ya hemos hablado de lo que es y también ya tenemos en cuenta, ya tenemos claro lo que es el significado de democracia. Si bien hemos trabajado ya también en lo que es la democracia y nuestro tema anterior también que fue los principios democráticos, es decir, cómo nosotros actuábamos si poníamos de por medio la democracia o simplemente ignorábamos esto, lo que es la democracia. Y nuestro tema son estas situaciones que no cumplen con los parámetros de democracia. Recordemos que en México se tiene la democracia, pero a veces muchas personas no la practican y caen en muchas situaciones que provocan que haya corrupción. Es el caso de lo que son estas situaciones que se oponen ante la democracia. Bueno, el sistema democrático se sostiene con la participación de los ciudadanos, es decir, que la democracia en algunas situaciones, vamos a poner el ejemplo de las votaciones, la participación de los ciudadanos, de los mexicanos es muy importante para que se puedan realizar las votaciones ya en determinado periodo y para que haya democracia, es decir, las personas deben cumplir ciertos requisitos que se piden para poder participar en estas votaciones, que son ser mayor de 18 años, que el voto sea libre y secreto y que esas personas entren a las casillas de manera individual y que ejercen su voto. Estas situaciones que se oponen a la democracia no deben vulnerar, es decir, no deben delimitar situaciones que sean democráticas. Bueno, aquí nos dice, rechazo a las situaciones que vulneran la democracia como forma de vida y de gobierno, es decir, si nosotros no ponemos o no ponemos en práctica lo que es la democracia en nuestra vida diaria, simplemente tendremos conflictos, no tanto con las personas que nos rodean, sino también con el gobierno, es decir, si alguien comete actos de corrupción, piratería, es decir, si compra objetos que son de mala calidad o también robados, plonados que perjudican a las personas que sí están actuando con democracia. En el gobierno es cuando hay corrupción también, el dinero que las personas pagan, es decir, sus impuestos que los papás pagan o que las personas adultas, el gobierno los reúne y este recurso económico debe ser destinado a programas que ayuden y que tengan el bienestar a todos los mexicanos y si el gobierno no invierte ese dinero en esos programas, se lo queda él por presidente o simplemente lo ocupa para satisfacer sus necesidades personales y ahí es donde entra un acto de corrupción o también se le conoce como desvío de recursos. La democracia es el resultado cívico y cotidiano, se representa mediante la participación, el trato digno, el respeto, la responsabilidad. ¿Qué nos dicen? Que para que haya democracia todos los días debemos de participar en lo que se nos pide, claro, hablando en tanto en la forma de gobierno, también en nuestra vida. Por ejemplo, si mamá me pide que lave los trastes, voy y lo hago y claro, le respondo de manera respetuosa, claro que sí mamá, yo voy, entonces ya estoy participando en los labores del hogar, también en el trato digno porque estoy respondiendo de manera respetuosa a la indicación que ella ya me hizo. Bueno, ahora vamos a trabajar una vez que ya hemos visto las situaciones que se oponen a la democracia, recordarás que ya hemos trabajado en este tema, hemos hecho actividades, hemos escrito ejemplos de situaciones que no llevan la democracia o que violan lo que es la democracia, vamos a trabajar en nuestra guía color anaranjada en la página 202, 203, ok, aquí voy a poner 202, 203 y vamos a encontrar este tema, las situaciones que se oponen a la democracia, en la página 202 nos va a venir una pequeña introducción de lo que es la democracia, bien, eso ya lo sabemos, posteriormente nos va a tener un ejemplo muy claro de lo que son los medios de comunicación, recordemos que gracias a los medios de comunicación nosotros en casa o en cualquier entorno nos podemos mantener comunicados, enterados de lo que pasa a nivel nacional, nacional, mundial, internacional y a nivel estatal también, a nivel municipal, de lo que ocurre o de las situaciones que se están presentando en ese momento, por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, día a día los medios de comunicación nos están informando cómo va este caso y también recordemos que los medios de comunicación deben transmitirnos la información de manera veraz, es decir, que haya verdad y con cifras que en realidad se puedan verificar, ellos solamente nos van a transmitir la información como ellos la escucharon, pero ¿qué pasa? hay gobiernos que prefieren ocultar información y es ahí donde los medios de comunicación tienen problemas o su contenido, lo que ellos transmiten, no se deja, los gobiernos no dejan que esta información salga a luz como en realidad es y ahí es donde censuran al medio de comunicación, y por ende, como repercusión, los medios de comunicación tratan ellos de enviar la información a toda la población, pero si el gobierno no está de acuerdo, lo que hacen es, mandan a golpear incluso a los reporteros, también los asesinos, también los asesinas y recuerdan o han escuchado alguna noticia en Veracruz, hay muchos periodistas que son asesinados porque sacan información a la luz o cualquier otra situación y entonces en nuestro ejemplo que viene en el libro viene sobre los periodistas y la libertad de expresión, es decir, que ellos se puedan transmitir las ideas sin que haya problemas y posteriormente a eso van a venir tres preguntitas que nos van a cuestionar sobre el problema que ellos tienen. Recordemos que todos tenemos derecho a expresarnos, a expresar nuestras ideas, nuestros conocimientos, y todos, claro, a todas las personas. Y en la página 203 vienen los siguientes ejercicios que te voy a platicar, la instrucción que nos dice, acciones que fortalecen el sistema democrático. Después de leer otro pequeño texto que viene en la parte superior de esta indicación, que solamente es referente a la democracia, vas a responder estos enunciados, estos cinco enunciados que dicen lo siguiente, ok, yo aquí lo puse de manera corta porque tengo muy poco espacio y como verás tengo los tres puntos aquí, que lo que indica es que sigue el texto, ok, lo que nos dice la primera es que los ciudadanos participan de manera democrática en asuntos o situaciones del gobierno y ahí nosotros, si creemos que esta es una situación que en realidad está cumpliendo con la democracia, nosotros vamos a escribir en la parte de abajo o en la línea que tiene la palabra democracia y así nos vamos a ir posteriormente, las personas se niegan a, ahí nosotros vamos a seguir leyendo nuestro enunciado y vamos a reflexionar si cumple con la democracia o si tiene una práctica antidemocrática o si tiene una práctica antidemocrática, yo así le llamo, se generan proyectos, se manipulan los medios y ahí nosotros vamos a poner, no sé, aquí un ejemplo, pongamos que sí, sí cumple con los criterios de la democracia, entonces ya lo puse. Después de esto, en la página 203, viene la siguiente tablita en la cual nosotros vamos a evaluar las prácticas democráticas que nos rodean o las que están en nuestro entorno. Aquí, donde dice prácticas democráticas, vienen varios enunciados y en las siguientes columnas vienen en la escuela, la comunidad y en el hogar. Nosotros vamos a ir calificando estas oraciones, estos enunciados, de la siguiente manera. En la parte de arriba que va a, vas a encontrar estas caritas, las cuales tienen números del 3 al 0 y van de diferente color. La carita que tiene el número 3 es de color verde y significa excelente o que está bien. La carita número 2, que va en color amarillo, significa que bien. La carita que tiene el número 1 y es en color naranja, significa que es mal. Y la última carita que tiene el número 0 va en color rojo y significa que es pésimo, que no entra en la práctica o que no está cumpliendo con lo que es la democracia. Y nosotros, bueno, aquí supongamos que lo que dice prácticas democráticas, dice, se realizan votaciones en diferentes periodos, entonces en la escuela yo voy a pensar, voy a mirar atrás si en mi escuela se han hecho votaciones y si se ha llevado de manera organizada. Pongamos que claro que sí se han llevado votaciones y que hubo democracia, hubo libertad de expresión, hubo todos estos elementos que hacen las votaciones. Entonces yo lo voy a poner aquí, la carita en color verde, recuerda, con el número 3 y en mi comunidad voy a preguntarle a papá o a mamá si ellos han asistido y cómo han visto que han sido las votaciones en mi comunidad y voy a verificar en mis caritas si es el 3, el 2, el 1 o el 0, dependiendo cómo ellos hayan observado ese proceso. Supongamos que mamá te dijo que ella cree que estuvo más o menos, que la gente se juntó mucho en las casillas, que no hubo orden, que hubo gritos, entonces voy a poner la carita número 2 porque ya va bajando del nivel. Y así nos vamos a ir sucesivamente, no sé, acá puede ir otra práctica, respeto a los compañeros, hay participación, hay libertad de expresión y en la escuela primero voy a reflexionar si puedo opinar, si puedo expresar mis ideas abiertamente, pues le pongo la carita con el número 3, recuerda que va en color verde, amarillo, anaranjado y rojo, que significa lo que sí. Y al final de esta tablita, de este ejercicio, van a venir otras dos preguntitas, claro, referente a nuestro tema y nosotros vamos a reflexionar sobre ellas, vamos a generar nuestras respuestas, claro, es de manera personal para ver si en verdad estamos cumpliendo con lo que es la democracia y no estamos cayendo en estas situaciones que no tienen nada de democracia, que simplemente nos perjudican a nosotros como seres humanos, a nuestro gobierno, a nuestro país, incluso a nuestro mundo, porque debemos tener en cuenta que la democracia es el resultado cotidiano de cada una de las acciones y las participaciones que nosotros mexicanos debemos cumplir de manera correcta. Bueno, no olvides trabajar en tu libro en la página 202 y 203 de la guía anaranjada, recuerda enviarme tus evidencias en la plataforma, espero que estos ejercicios te ayuden a complementar la información que ya hemos tenido, que tengas un bonito día, cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos en la siguiente clase.